¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Madre mía, ¿cómo está el patio? El patio político, digo. Ahora se hace bueno un dicho que a veces mencionan algunos amigos míos politólogos. Al suelo que vienen los míos. En el Partido Socialista de Alicante algo así está pasando. Y hay otro con amigos como estos, ¿quién necesita enemigos dentro de la política municipal en Alicante? Ya saben que el francés Sanguino, el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Alicante, ha abierto una guerra sin cuartel que ya estaba, la brecha abierta desde hacía tiempo, dentro del Partido Socialista. Y ha descolocado todas las piezas. Nombres como Miguel Millana, Ángel Franco Trini Amorós han salido a la palestra. Pero también tenemos ahí a Josefina Bueno o a Ana Barceló que podrían entrar en juego próximamente. Todo esto en política mientras también incendios más reales y más catastróficos están asolando toda España. Vamos a hablar de algunos de estos asuntos y de algunos más en este programa de hoy. Bienvenidos, esto es Alicante Actualidad. Y en este programa de hoy les vamos a presentar la mesa que ya tenemos preparada. Miquel Hernández, periodista del Español. ¿Qué tal? Un placer, Andrés. Bienvenido, muchas gracias. El PSOE espera la dimisión de su portavoz para revocar las destituciones, ha publicado Víctor Fernández en el Español. ¿Está todo el mundo esperando que salga por su propio pie? Bien, yo creo que está todo el mundo esperando a que pase eso, pero es que no sé qué es lo que va a querer hacer Paco porque con lo imprevisible que está siendo su comportamiento en este último mes, le veo capaz de cualquier cosa. Vamos a abordar este tema en esta primera parte del programa. En este otro lado de la mesa tenemos a Ignacio Martínez. Hola, buenos días. Periodista en OK Diario. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo habéis tratado esta noticia desde OK Diario? Pues nosotros la hemos tratado como una de las cuestiones que ha provocado, digamos que el detonante final, que Pedro Sánchez, se arte de Chimo Puig, esté preparando su relevo por Diana Morán. ¡Wow! ¿Habéis apuntado alto? Sí. No solamente es un relevo que esté preparando la comunidad valenciana, forma parte de una serie de relevos que está preparando a nivel global, ha encargado una encuesta, Ferraz, y en este momento en el Partido Socialista lo que quiere Sánchez es estabilidad y buenos resultados. Y aquí es bastante complicado. Movimientos de Pedro Sánchez nos podemos esperar cualquiera, pero me sorprende mucho que pueda llegar a apartar a Chimo Puig, lo digo por la sombra de Chimo Puig en la comunidad valenciana, ¿no? Este es un movimiento que se llevaba ya preparando hace algún tiempo. Él ya lo tenía en la cabeza hace algún tiempo. Diana Morán ha sido alcaldesa de Gandía, es la actual ministra de Ciencia e Innovación. Hace un mes o un par de meses aproximadamente ya se escuchaba en un reunión político que esto podía suceder y actualmente lo tiene bastante madurado. Está con la encuesta, va a haber un comité ejecutivo de los socialistas muy rápido en Madrid y, bueno, los movimientos pueden ser amplios y de largo alcance. Y dentro de ello la comunidad valenciana, aunque también es cierto que eso aquí puede abrir en canal al PSPB, al Partido Socialista. Bueno, muy interesante, Nacho. Gracias por estar con nosotros. David Martínez, redactor jefe de Alicante Plaza. ¿Qué tal, David? Muy bien. Ha publicado tu compañero Raúl Navarro, Sanguino se enroca sin dimitir y espera medidas de control al sector de Ángel Franco. Así es. Comentaba Miquel que el comportamiento imprevisible de Sanguino en el último mes, imprevisible Sanguino ha sido siempre. De hecho, era imprevisible que fuera candidato y que durara tanto incluso. Y lo fue, un portavoz. Efectivamente. Yo, a ver, para analizar la situación que se ha creado aquí de si Ángel Franco para arriba o para abajo, me gustaría citar al capitán Renault de Casablanca cuando le cierra el café a Rick. Y dice, ¿qué escándalo, qué escándalo? He descubierto que aquí se juega, ¿no? Bueno, pues ahora hemos descubierto que Ángel Franco controla desde la sombra del PSOE de Alicante. Todo el mundo lo sabía. No como los 80. Todo el mundo lo sabía, en todos los cafés se hablaba, ¿verdad? Pero no se había hecho público de una manera tan escandalosa. Bueno, ha querido hacerlo Paco Sanguino, mandando esa carta a Ferraz, que al final no ha tenido ningún efecto. ¿Pasará de candidato y portavoz a concejal no adscrito? ¿Eso es posible? Es posible. Bueno, es posible, ya lo sé, pero... Es posible. De momento, a concejal raso seguro, porque si él no dimite, lo dimitirán. Sabéis que el grupo municipal es soberano y si son nueve, ¿cuántos concesales tienen? Nueve, nueve. Con que sea la mitad más uno, ¿no? Lo pueden destituir. O sea, que si no se va, lo irán. Pero si se enroca, ¿lo expulsarán del partido? ¿Se podrá quedar como concejal no adscrito? Podría suceder. Yo no creo que llegue a tanto, pero podría suceder. En cualquier caso, Sanguino no es, perdón, Ángel Franco. Sanguino no necesita ser concejal para vivir, ni necesita ser un cargo y metrar en el PSOE para que tiene vida más allá de la política. Yo creo que tampoco le costaría mucho evitarse disgustos. Cecilio Neto, que está aquí a este otro lado de la mesa, escuchando también como los periodistas hemos afilado nuestro lápiz para escribir titulares estos días sobre esta situación. ¿Tú cómo lo has vivido, Cecilio? Pues... ¿Cómo es este asunto? Yo me ha encantado la cita, para mí la mejor película que se ha hecho en la historia, que es Cerro Blanca. Y la frase, la mejor frase que se ha hecho, porque denota ese refinamiento cínico, ¿verdad? Bueno, Groucho Marx tenía algunas parecidas también, ¿verdad? Algunas películas también. Pero esa está dentro de un contexto mucho más redondo y qué escándalo, aquí se juega, aquí hay problemas, ¿verdad? Qué escándalo, aquí ocurre que hay una lucha de dos buques, bueno, de uno advenido y de otro clásico. Todo el mundo sabe que Ángel Franco es el PSOE de Alicante, para bien y para mal, sus virtudes y sus defectos. Ha estado trabajando siempre, ha estado en todos los frentes, ha estado, en fin, controlando la situación. Entonces, para el partido es su virtud. Para los efectos, unos buenos y otros no tan buenos, no tan deseables. Y efectivamente, yo no sé qué ha ocurrido para que... Bueno, qué ha ocurrido. Sanguino se quejó varias veces de que había un equipo paralelo a él y que no se le hacía mucho caso. También tenemos que abordar el dato, como ha dicho David, que Sanguino no ha llegado subiendo peldaños poco a poco. También llegó con esa imposición de Chimo Puig. Sí, sí. Yo, es una de las situaciones que yo le aplicaría, ya que utilizamos frases célebres, el principio de Peter. La verdad, el principio de Peter, Sanguino, yo lo conozco desde pequeñito, fue alumno mío y esas cosas. Entonces, te crees muy bien. Es un nombre que para el teatro es fantástico. Es un buen gestor también. Conoce a mucha gente del teatro. En fin, ha tenido premios. Que sea buen gestor del teatro significa que sea buen político. Bueno, a quién lo pone en duda, que el teatro principal no ha salido bien parado en su etapa. Bueno, hizo gestiones curiosas e interesantes, no las terminó. Yo hablé con él más de una vez respecto a eso. Tenía proyectos, algunos no pudieron salir. Bueno, quiero decir, vale, no estamos analizando el teatro principal. Sería otro programa. Sería otro programa. Sería otro programa. Es muy interesante, además, ver la dimensión cultural y la función del teatro en Alicante, que sería muy apetecible también. Pero bueno, a lo que vamos. El principio de Peter es que si tú eres un buen sargento no tienes por qué ser un buen capitán. Entonces, si tú eres un buen gestor de teatro, vamos a dejar ahí, no tienes por qué ser buen político porque el mundo de la política no tiene nada que ver con el otro mundo. Se gestiona de diferente manera. Nos aventuramos los periodistas a poner, porque fuentes de la generalitat, a fines cercanas a Chimo Puig, nos dijeron, ya está arreglado. Puig ha hablado con él, va a dimitir. Pero lo está alargando. Bueno, lo está alargando es que cuando estábamos diciendo antes de lo imprevisible del comportamiento de su último mes, es que cuando vino el otro día y empezó a decir, vamos a quitar a los representantes del Teatro Principal, Aguas de Alicante, Mercalicante y demás, es en plan de decir, hola Paco, no has hecho nunca nada tan llamativo en estos tres años y has decidido llamar la atención en un mes de julio para que consigan estar pendientes de ti. La verdad es que aquello fue una cosa que realmente inesperada. Yo, como decía David, no creo que él vaya a quedarse como concejal no adscrito porque no le entra en su película. Yo creo que él ha querido, lo interpretaría más bien como una rabieta este tipo de evento para así colocarse. Y yo creo que su futuro, porque siempre se planteó así desde que se veía que estaban muy buenas relaciones con Chimo Puig, sería colocarse en algún lugar, en el Ministerio de Cultura, en una Consellería de Cultura, en algo así. Le veo desde luego muchísimo más sentido y futuro que esto. Ahora, el problema es si el pacte del Botanic está en el aire, claro, voy a saber dónde vas a colocar. Pues si estos movimientos han dinamitado esa posibilidad también. Tenemos que recordar que Sanguino no es un histórico militante del Partido Socialista. Claro, y eso a mucha gente no le hacía gracia. Él accedió como independiente. Yo creo que esas aventuras de esos mirlos blancos que son muy del gusto del PSOE, sobre todo cuando gobierna, porque Sanguino no ha sido el primer caso. Chimo Puig puso de cabezas de lista a las cortes a los escritores, científicos y tal, que no eran, no tenían el carné, no sé si luego se lo sacaron o como gesto y tal. Creo que Paco sí, creo que Sanguino sí se lo... Aunque él estaba más a la izquierda del PSOE en su momento. Yo creo que Sanguino, que además de gran escritor, es un actor aceptable, declamó muy bien en su meeting de presentación, cuando contaba aquello de que su mujer le había dicho que excusas más raras te buscas para no bajar la basura, cuando le comunicó que quería ser candidato del PSPB y tal. Sí, algún que otro pleno ha hecho también divertido. Entonces yo creo que está interpretando su último papel, este en el que el héroe se inmola para salvar a sus compañeros, y él cree que está haciendo el bien por el agregante, y dice, dimitiré, pero medidas de control al sector de Franco, para que de una vez por todas, y antes de que se produzca el hecho biológico, como con el otro Franco, digamos, deje de manipular. No sé que se produzca el efecto biológico, David. Lo lógico, has visto qué fin ha sido. Es decir, que yo creo que él realmente cree, o sea, no es que tenga ningún interés en, voy a seguir aquí enganchado a la silla, sino que, vale, yo me voy, pero quiero que Ferraz sepa que está pasando esto, quiero que Blanqueríes, bueno, ahora ya no es Blanqueríes donde estén, quiero que sepa que está pasando esto, y quiero que hagan algo, y cuando ellos hagan algo, yo me voy a... Eso es muy estilo sanguino, ¿eh? Cuando hizo lo de la jugada del teatro principal, bueno, hizo la jugada del teatro principal, cuando terminó lo del teatro principal, y pasó a ser, por sorpresa, el candidato del PSOE, recuerdo que llegó a decir, vamos a ver, si a mí no me dan el dinero para poder gestionar el teatro principal, con los mandatos que me han dado, con el criterio que... ¿Cómo pretendías que yo consiguiera dinero? Exacto. ¿Vale? Entonces, yo dejé ese dinero para que se viera, si tú quieres una programación de este tipo, es necesario que haya una mayor inversión pública, como por otra parte pasa en otros teatros de localidades de mucho menor tamaño que Alicante, y así verás lo que cuesta realmente mantener un tipo de programación. Si quieres otro tipo de programación, en el estilo que estaba haciendo antes Dolores Padilla, tiene que ser otro tipo de programación acorde a ese dinero. Y entonces eso, siempre lo dijo, una vez estuvo ya pasado, porque mientras estaba eso, yo aún recuerdo que la primera vez que le entrevisté me dijo, no, no, yo soy capaz de gestionar el teatro principal y que sea con un nivel y con el presupuesto que tengo. A él lo querían ya quitar a partir de la elección de Villana como secretario general del Partido Socialista, y de hecho le ofrecieron una salida digna, precisamente lo que estabais hablando, en el ámbito de la cultura, etc. Consel, Valencia de Cultura, algo así, ¿no? Sí, efectivamente, donde además tenía un perfil, bueno, lo que pasa es que, y de hecho él ya no tenía grupo, lo que tenía era alguien suelto por ahí dentro del grupo, que estaba más o menos con él y tal, pero detrás no tenía ejército, y se quedó sin ejército. Los periodistas sabemos que mantenemos con los grupos políticos, con los políticos a veces grupos de WhatsApp y estas cosas, con el Partido Socialista de Alicante tenemos un... Un abarico de grupo. O sea, por favor, el mensaje del grupo de WhatsApp en el que se le dijo, por favor, ¿no habrá un corte de voz de los ceses que ha mandado Sanguino? O sea, ese mensaje de WhatsApp me parece épico. Bueno, independientemente, quería añadir, independientemente de que las maneras o las formas o la idiosincrasia del personaje ayude o no, a mí me gusta preguntarme si lo que él acusa lleva razón. Que es un tema, vamos a ver, todos los... Probablemente. Toda la agitación que hay... Pero es una organización... Es como toda organización. Privada. Ellos tienen su propia... Sí, pero quiere decir, como tiene una dimensión pública, en tanto cuanto nosotros estamos comentando aquí, se nos ve porque es una organización que tiene efectos públicos. Entonces, claro, nosotros nos consideramos con capacidad para intervenir y opinar, porque lo que de ahí salga, a nosotros no va a afectar. A nosotros no va a afectar. No va a afectar. Sí, es verdad que al militante de base, antes lo estábamos diciendo, Sanguino no era militante del Partido Socialista, llegó como independiente, después se afilió al partido. Al militante de base estas cosas tampoco le hacen mucha gracia. Ninguna. Ninguna. O que venga, como se está hablando ahora, por ejemplo, que pueda venir a Navarceló, que es oriunda de SACS, para ser candidata de Alicante, que podrá ser. Se está hablando todavía de eso. Sí, pero en el propio PSOE ni se creen... Al Alicantino, al militante de base. Eso no se lo creen. O sea, Ana Barcelona puede ser un factor atractivo para una ciudad como Alicante. O sea, el que se haya pensado eso, lo siento mucho, pero debería de volver a primero de estrategia política. Bueno, yo te confieso que he caído en la trampa y le he preguntado alguna vez a Ana Barcelona. Sí, no, no. Hay que preguntárselo. Eso está sobre la mesa. Porque eso está, pero quiere decir que el que lo piense de verdad, no me refiero a nosotros como periodistas, que en nuestra labor es preguntárselo y cuestionárselo, sino el que decide que eso es una cosa que puede llegar a funcionar. De todas formas, esta no deja de ser un capítulo más de la crónica negra del Partido Socialista de Alicante. Sí. O sea, si habéis publicado en El Español también, por Edelvin Andreu, Gabriel Echavarri, es decir, últimamente no terminan los mandatos. Es que es una crisis permanente la que tienen dentro. Y esa crisis se va manifestando en distintos momentos, pero siempre es lo mismo. Siempre es los que quieren entrar y los que no quieren salir. En este caso no quiere salir Sanguino y quiere entrar Millana, que yo creo que es el que más cartas tiene para poder ser candidato del Partido Socialista en las próximas elecciones. Sobre todo porque él se lo cree y porque detrás tiene una cierta tropa, cosa que los demás no pueden decir en este momento. Josefina Bueno se está hablando también. Josefina Bueno también. Pero hay que ver también en qué escaparate se encuentra el Partido Socialista en el municipal de cara a las elecciones. Porque si hay unas encuestas que dan unos concejales muy por debajo de lo esperado, pues será uno y si no puede ser otro. Depende de cada uno para qué... El momento es crítico ahora mismo, porque lo que se está jugando precisamente es quién va a llevar la voz cantante de cara dentro de unos meses a la elaboración de las listas electorales, a los posibles acuerdos que haya que hacer con Valencia, con Madrid en cuanto a posicionamiento y no solo a vista de historia del Ayuntamiento de Alicante. Es que el Partido Socialista de Alicante tiene que decidir listas autonómicas y tiene que meter gente en otra serie de listas, etc. Entonces para todo eso necesita una capacidad y en este momento lo que están jugando es quién lidera esa capacidad. Y sobre todo el discurso. ¿Quién lidera el discurso? Porque después es verdad que hubo un momento muy gracioso en un pleno, hablando de la tasa turística, donde el alcalde le explicó a Manresa, le explicó, a ver, señor Manresa, es que una cosa es el grupo municipal socialista, otra cosa distinta es el Partido Socialista de Alicante y otra cosa distinta es el PSPB. Y cada uno tiene una posición diferente en torno a la tasa turística, de la que hablaremos ahora también. Pero vamos a escuchar, decíamos que todos esperábamos que este lunes o martes se hubiese producido ya esa dimisión de Sanguino, ese paso atrás de Francés Sanguino, no ocurrió y el martes a las 10 de la mañana se celebró la Junta de Gobierno que tenía mandato del propio Sanguino de destituir a esos vocales de los diferentes organismos municipales y también de cesar, con la firma del alcalde, a tres asesores y eso siguió su curso. Lo comentaba así el portavoz, uno de los portavoces del equipo de gobierno, Manuel Villar. El señor Sanguino, como portavoz del Partido Socialista, ha hecho unas peticiones que, como ha dicho mi compañero Manolo Villar, algunas son propias del propio portavoz y las hemos atendido como tal, porque no hemos recibido ningún escrito pidiendo que se rectifique o cambiando de opinión estas peticiones. Hay otras que, evidentemente, no hemos podido atender porque tienen que estar acompañadas de, así lo dice el ROP, de una, digamos, unanimidad dentro del grupo municipal. Entonces, más concretamente, la modificación de institución, como queramos decirlo, de la portavoz adjunto. Un portavoz no tiene la capacidad, si no viene avalado por el grupo municipal o la mayoría del grupo municipal. Por tanto, esa petición no se puede llevar a cabo. El resto que están en sus competencias. Pero os digo una cosa, es decir, nosotros, a las diez que hemos hecho la Junta de Gobierno, hemos hecho lo que consta en secretaría. Sobre cuestiones que no estén presentadas, yo creo que a quien hay que pedirle o a quien habría que preguntarle es a quien deba hacerlo o al grupo municipal correspondiente. Nosotros simplemente nos hemos limitado a cumplir lo que se nos ha presentado por registro. Que no podemos dar más explicaciones. Si entrase algo después, lo valoraríamos. Pero no podemos... Y creo que no debemos entrar tampoco a valorar circunstancias internas de otro grupo. Es verdad que va más rápido la información que los trámites administrativos. Ahí estábamos todos los periodistas diciendo pero si nosotros ya sabemos que Chimo Puig lo ha convencido para dimitir. Pero nos está haciendo un poco el remolón, ¿no? Dejando ese sufrimiento de... Es que yo no le veo ningún sentido, desde luego, para el futuro del Partido Socialista que haga estas cosas. Paco cuando dijo que se quería presentar y dejar atrás su carrera como gestor, se suponía que él se ponía en otro modo totalmente y además así lo hablaban los compañeros del teatro para vender una idea socialista cara de gestión al gobierno. Nacho lo ha dicho muy bien y cuando dice van de crisis en crisis, nosotros comentamos también que se van descabezando. A mí, Trini Amoroso, lo que me sorprendía es que la semana anterior me decía nosotros no descabezamos a nadie. Y si le dije, bueno, a ver, Trini, esa frase... A ver, repítamela otra vez que la vamos a poner aquí que nosotros no descabezamos a nadie y que vamos a terminar... Ese era su objetivo. Pues ya se ha visto que en menos de una semana que no tenía sentido... Pero acabas de decir una cosa que es muy interesante. Cuando ha dicho que Paco Sanguino va a exponer la idea socialista, realmente el Partido Socialista de Alicante lo tiene claro. ¿Cuál es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué idea socialista va...? O sea, hay unanimidad en el discurso social de lo que es el socialismo, porque el socialismo hace tiempo que perdió... No la hay en detalles tan significativos como la tasa turística, que ha sido un poco el detonante, ¿no? O la excusa de Sanguino para dar este paso. Claro. Porque recordemos que Trini Amoroso la semana pasada ya pidió públicamente, mandó una nota a los medios para decir, para pedir al Consejo que paralizasen esa tasa turística. Y sobre las masqueletas de luceros, que tampoco había unanimidad, ¿no? Porque el Consejo pedía una cosa. Aquí, durante todas las hogueras, es verdad que los socialistas estuvieron pendientes de que no trascendiese ese debate demasiado, porque no les hacía ningún bien. Los portavoces Antonio Manresa y Manuel Villar hablaron también de esas masqueletas de luceros. Por cierto, ahora ya raíz de una información periodística sobre las grietas o los daños que se puedan haber generado a los caballos de Bañuls. Dijo Antonio Manresa que no se ha producido ningún daño a este monumento. Ha ido el director facultativo de la propia empresa que ha realizado los trabajos de rehabilitación de la fuente de luceros y, evidentemente, ha ido a comprobar si había algún desperfecto, alguna grieta. Y puedo decir, porque así nos lo ha dicho de viva voz, no hay ningún desperfecto. Lo que se ha visto es, evidentemente, en los caballos habían unas fisuras. Esas fisuras se han rellenado y quedan como una especie de cicatriz. Y eso es lo que él ha observado. Eso no lo va a pasar por escrito el propio director facultativo, Jaume Giner. Y tenemos que decir que la fuente no ha recibido ningún daño aparente en este sentido. Es lo que nos ha comentado de viva voz y le hemos pedido un informe al respecto para que, evidentemente, quede constancia de sus palabras. Que son cicatrices. Hace tiempo que ese tema está debatiendo, desde hace años. No es de ahora. De hecho, el propio grupo municipal pensó en trasladar la mascleta a otro sitio porque se deterioraba con el ruido el monumento de Bañuls. O sea que... Eso creo que se debería repensar. Ahora, es verdad que vamos a ver si conocemos ese informe que de momento lo dijeron de voz. Ayer Manresa dijo un experto de la empresa de rehabilitación nos ha dicho de palabra que no se han producido daños. Vamos a ver. Es que durante toda la semana, 15 días... También es verdad que ese debate es decir, aparece tarde. Aparece todos los años, pero aparece tarde porque aparece cuando ya tenemos los retardos puestos. Entonces, los días previos, mientras la Consejería de Cultura decía, oiga, no sé, analice usted si es conveniente tirar ahí 100 toneladas de pólvora, ¿no? De golpe. El ayuntamiento, el equipo de gobierno defendió una y otra vez que habían hecho estudios, que habían hecho no sé qué y que no había ningún daño. Entonces, a la semana siguiente no te puedes decir, joder, nos equivocamos, nos hemos cargado la escultura. Yo entiendo que Manresa diga, no, no, eso ya estaba o... Sí, dice, no son fisuras, dice que son las fisuras que había, que se rehabilitaron, se le mete como la pasta, ¿no? Sí, porque que hayan podido volver a aparecer. Y ahora es visualmente esto, pero que... A mí me sigue sorprendiendo, me encanta que se tiren en luceros porque si las tiras en otro sitio no suenan igual. Sabéis que este año, por ejemplo, se han hecho marcas por los barrios, yo estuve en la de mi barrio, en el solar donde sale la Ciudad de la Justicia algún día, algún día, y es una más que tal, pero no es lo mismo. Ya. Digamos, vale, la caja de resonancia que supone la plata. También me sorprendía mucho cuando se estaba haciendo la estación del Trump debajo que se siguieran tirando ahí las mascretarias. No sé, acabaremos allí abajo, ¿no? Y bueno, no pasó. Con lo cual, quiero decirte, es un debate muy complicado porque a lo mejor desde el punto de vista conservacionista sí que debería decir, leche, vamos a sacarlo de ahí, pero es muy complicado desde el punto de vista emocional llevarte la mascretada a una más... Emocional, David, ahí, es que eso no lo compro. Yo soy un tipo de emocional. Ves así, con esa clase de discursos como vamos ahí, ahí tal. En la última vez que precisamente nos llamaste, te recuerdo que estábamos aquí con Pedro Nuño de la Rosa y Pedro Nuño, que es un señor con mucha trayectoria y precisamente recordaba todos los otros sitios donde se había estado celebrando, que hay fisuras o que hay algún efecto en lo que es la fuente, vamos, eso te lo puede asegurar, te lo puede asegurar cualquiera con... Lo hemos dicho más de una vez, Miquel, es que la fuente está hecha con materiales de poca calidad. Claro. Y la otra vez, ya lo comentamos, ¿vale la pena que sigamos gastándonos dinero en rehabilitar eso? ¿No valdría la pena pensar ya en vez de gastarnos 300.000 euros, que es lo que nos ha costado la última rehabilitación, en ver que nos cuesta sacar eso de ahí y coger otras figuras y colocarlas y las originales guardarlas como ya dijimos la otra vez, que hacen los italianos en cualquier otro monumento que se aprecian? Pues igual, es que ese es el momento en el que tenemos que estar. ¿Es un debate que tiene futuro, Nacho? ¿Tú ves un debate con futuro? El cambio de ubicación de Lucero yo no lo veo porque es el sitio más emblemático donde se están las máscretas y además ya es una tradición. Sí que es verdad que hay que cuidar lógicamente las culturas, es una cultura de 1930, es una cultura que además tiene una repercusión a nivel emblemático de la ciudad, etcétera, muy importante y hay que llevar todo el cuidado con ella. Los portavoces de Compromís y de Unidas Podemos, Nacho Bellido y Xavi López, sí que creen que hay que abrir este debate para buscar ya una nueva ubicación. Nosotros queremos informes municipales y por lo tanto lo que le vamos a exigir es eso, es un informe municipal sobre el estado de la fuente de Luceros y lo que volvemos a reiterar es el fin de las máscretas en esa plaza. No sabemos exactamente pero parece que sí que hay un impacto después de las festas de Fogueres en el monumento y tornemos a reclamarlo de siempre. Un debate sosegado, un debate amb técnicos, un debate a donde se mire de quina manera pueden garantir la protección de la font y hacerlo compatible a las festas, a las Fogueres en las máscretas. Introducir ahí también la variable de buscar una ubicación alternativa, una cuestión que se ha parlado muchas veces en esta ciudad. ¿Dónde? ¿Se podría llevarse una ubicación alternativa? El equipo de gobierno se ha enrocado en que se siga siendo... Yo creo que la ubicación de las máscretas es la plaza de los Luceros. ¿Que hay que tomar todo tipo de precauciones con el monumento? Por supuesto que sí. Y allá donde se lleven habrá otras cosas. Pero hasta donde yo sé, por ejemplo, cuando el Madriga en la Liga va a Cíberes, cuando la letra y va a Estuno se suben encima del monumento que ahora lo han tapado y tal y se sigue celebrando allí. Hay que intentar que la gane un poco. Hay que intentar de alguna manera... Para proteger la ciudad. ¿Qué estamos haciendo aquí en Alicante con el Hércules? El complot al Hercantino. Probablemente para proteger Luceros el Hércules no gana. Lo estamos haciendo. El Herculo, sí, pero que es lo que se está ahí, lo que están intentando hacer, pero que yo creo que la ubicación es esa. Ahora, tomar medidas de protección, por supuesto que sí, ya se han tomado este año y habrá que tomar más, seguramente. Pero el sitio donde los alicantinos y que es además un punto de reunión y de congregación de todo el mundo, y todo el mundo lo tiene clarísimo, es allí. Yo recuerdo que antes de hacerse en Luceros se hicieron en otros lugares y hubo algunos experimentos, pero no resultaron como han resultado aquí. posiblemente la sustitución de las estatuas por guardarlas esas como algo que, en fin, que es emblemático y sustituirla por algo que sea fácilmente reparable, que no nos cueste dinero, podría ser una solución aceptable, me parece a mí que bastante aceptable y seguir teniendo la mascleta en Luceros que es su lugar, que es su lugar. Eso sí, podría estar. Después están los vecinos, ¿no? Algunos, la mayoría de... ¿Algún cartel había este año? Ahora estaba el balcón lleno de gente, ¿eh? Sí, 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 hombre, claro, para perder la oportunidad de estar ahí. Como decían, por ejemplo, el equipo de gobierno que le reprochaban a Xavi López y a Nacho Bellido que estuviesen también allí en Luceros en las mascletas, ¿no? Es que si no tienes el turno es donde van a ir los pones, ¿no? Podemos sustituir por otros de menos valor también. Sí, estaría bien, estaría bien. Y a colación de esto, sí que yo he comentado al principio del programa esta nefasta imagen que estamos viendo cada día de los incendios forestales que hay en toda España. En la comunidad valenciana también hemos sufrido algunos de vez en cuando y cruzamos los dedos para que no se produzca ninguno durante estas semanas, esta ola de calor que estamos sufriendo. Y hay un debate que yo creo que también tenemos que abrir, ¿no? Es el del cuidado del medio ambiente hasta dónde y hasta dónde el no poder pues retirar de los montes determinados elementos si esto está todavía haciendo que los montes sean un polvorín. Si me lo permitís me gustaría y luego ya me callo lleváis vosotros sabéis que mi pareja es de Extremadura y uno de los incendios se ha cargado el partido natural de Monfragüe. En fin, yo espero no molestarle a nadie con lo que voy a comentar pero el excesivo conservacionismo de ese parque es lo que ha provocado que el incendio haya sido tan devastador. ¿No puede usted quitar esos árboles porque ahí anidan buitres leonados? ¿Dónde van a anidar ahora? El otro día escuchaba yo un testimonio y si hubiéramos quitado esos árboles a lo mejor podrían anidar en otros pero ahora ya no pueden anidar en ningún. Es que los incendios de verano se apagan en invierno es decir o el campo se cuida y se cuida de verdad con la mano humana la mano de gente haciendo preparando todo y dejando todo bien preparado o en verano tienen continuidad. Es que un colectivo ecologista paró a un grupo de vecinos que sabían qué árboles tenían que cortar para frenar las llamas y no los pudieron cortar porque no ¿cómo vas a cortar un árbol? No se trata de falta de cuidado sino de exceso de proteccionismo que a veces el exceso de proteccionismo dice No, es que esa maleza no la puedes quitar Ah, no la quito veamos qué pasa en agosto cuando era 45 grados El otro día escuchaba yo un testimonio en la radio que decía una señora que había estado en el monte que había cogido unas piñas y casi la multan por llevarse las piñas Las piñas son granadas Exactamente Explotan, efectivamente Explotan y dispersan Bueno, esto que hemos hecho muchas veces nos llevamos piñas y las ponemos en un plato de decoración en casa pues no se pueden llevar piñas Pero tiene razón de la vida en eso es que las piñas explotan y dispersan entonces cuando están en el suelo lo que hacen es un efecto de granada Es que ahora se está confundiendo digamos la teoría ecologista con dejemos que la naturaleza fluya absolutamente libre y que desaparezca el hombre de la tierra que es lo que parece que preocupan algunos pues estas son las cosas que pasan Es que está habiendo problemas con muchas cosas los agricultores quejándose de jabalíes que se comen sus cosechas y tal o sea yo creo que tiene que haber un equilibrio ecológico pero ese equilibrio ecológico tiene que ser para todo el mundo tiene que ser para las especies animales tiene que ser para las plantas y tiene que ser para las personas y todo eso tiene que convivir pero convivir dentro de circunstancias razonables es decir el campo y sobre todo la montaña etcétera hay que limpiarlo pero esto es como todo si tú no limpias la casa al final se te acumula tal cantidad de objetos que con que enciendas una cerilla y se te caiga se te va a quemar la casa porque con el campo pasa lo mismo o sea que esto es así pero es y luego pues sí luego hay que cuidar las especies etcétera por supuesto que sí pero todo tiene que tener lo triste es que no aprendemos porque esto mismo que estamos comentando ahora hace años lo estuvimos comentando igual yo es que hace años no estaba quería comentarlo no te esmintanche no te esmintanche es la ventaja de ser más viejo que vosotros que tengo más memoria no pero es verdad que en los últimos años se ha ido estrechando el cerco a estas cosas a vecinos que quieren limpiar los cauces de los ríos ahí voy Andrés yo conozco en algunos pueblos que hay vecinos que están diciendo tenemos que quitar las cañas de los ríos claro y no se puede en la dana de la vega baja muchos agricultores denuncian que la falta de limpieza del cauce de los ríos no falta de limpieza por dejadez sino falta de limpieza porque no se puede porque la normativa impide limpiar el cauce de los ríos si yo creo que una mala concepción una concepción exagerada de lo que es la conservación lo que es el funcionamiento de la naturaleza por ejemplo que duda cabe que si tú no limpias el bosque en invierno en verano te puede estar sometido en la alta temperatura a estos incendios devastadores si o si no puede ir cualquiera sin saber lo que hace puede decir aquí vengo yo a limpiar todo lo que vea que ha crecido lo quito no pues no entiendes no hombre no pero muchas veces mira los cazadores o los que saben de ese tipo los que saben los que saben y para eso tú tienes el problema dedican jornadas a limpiar el monte y a dejarlo exacto y esto es lo que hay que invertir si se invierte en eso durante el invierno tú tienes mucha gente en paro cuadrillas que puedes llevarlas al monte para utilizarlas para limpiar el bosque y tenías ganarían un sueltecito oye se verían ocupados y ganarías tú con tu medio ambiente muchísimo lo que estamos diciendo Cecilio ya no es que no se haga por falta de iniciativa o por dejadez sino no se hace por normativa es decir que es que no es que no se permite que vaya es que la normativa cuando no está hecha bien pues será normativa pero para lo que vale ese ecologismo mal entendido claro mal entendido sí pero es que por ejemplo ese ecologismo mal entendido estoy pensando ahora en los burros de Castellón es decir lleva un proyecto para llevar unos burros que se coman las hierbas y que entonces que generen cortafuegos un efecto natural que pasa que se murieron 10 burros entonces porque pero es que la naturaleza no obra por sí misma a veces hay que ayudarla y hay una de las cosas hablando de dirigir la convivencia hombre naturaleza que a mí me interesa mucho que estoy pensando a raíz de estos días de incendios es un proyecto que está haciendo en Valencia pero en el que participa al fin y al cabo una parte de Alicante que es Hidrao que es el proyecto Guardian ese proyecto Guardian lo he estado siguiendo mucho desde que la Unión Europea lo motivó y precisamente lo impulsó con muchísimo dinero si no me equivoco fueron unos 6 millones de euros que para esta línea era muchísima pasta frente a otras ciudades que también querían aspirar con proyectos dentro de esa de esa línea y es en el que trata de cómo desde las estaciones depuradoras y demás se puede utilizar agua se puede reutilizar el agua se pueden crear infraestructuras de manera que haya cañones de agua en zonas no en parques naturales porque no estamos hablando de eso sino de ese mix que puede haber de urbanizaciones en el que hay mucha zona verde alrededor que la Unión Europea decidió impulsarlo precisamente porque en Grecia donde sí que hay una parte muy grande en la que se mezcla urbanización y naturaleza eso no estaba creado y se creó una catástrofe creo que hace 5 años pues ahí sí que se está viendo que el trabajo de universidades públicas empresas privadas empresas mixtas y empresas públicas está generando una nueva línea que a lo mejor es la solución en la que tenemos que empezar a pensar yo creo que cada vez que hay un desastre de estos alguien de los que en Europa está poniendo ese dinero está diciendo cómo va este proyecto porque creo que deberíamos de empezar a acelerar Sí, es verdad que Hidroaco está en proyectos de ese tipo muy interesantes y después un poco lo que decíamos contar con quien tiene el conocimiento del terreno muchas veces decir bueno, contar con los agricultores contar con los cazadores o contar con las personas con los excursionistas con las personas que forman parte de pequeños colectivos que conocen yo he oído en más de una ocasión a pequeños grupos de centros excursionistas quejarse de que no les dejan limpiar las sendas de los montes Sí, de verdad es que vamos a ver es lo que decíamos antes al final la montaña el campo tiene que estar limpio para ser productivo para todos para ser productivo para los animales para ser productivo para las personas para todo para la propia naturaleza para todo y entonces hay una serie de personas que son expertos en eso expertos en ese desblozaje en ese dejarlo limpio y son los que verdaderamente saben de este tema por supuesto que a todos nos gustaría levantarnos por la mañana y caminar y los pajaritos cantando y tal pero todo tiene que tener un cierto orden porque hay muchos factores que tienen que convivir y por tanto hoy tiene que haber un equilibrio ecológico que la naturaleza por sí misma regula allá donde no llega el hombre pero que donde está el hombre tiene que colaborar pero que muchas veces ha convivido precisamente esa acción del hombre sobre la naturaleza lo que ha hecho ha sido ayudar a convivir un poco entre los dos vamos a despedir a Miquel Hernández que creo que tiene ahora un vuelo a Jololulu o algo así ojalá tuviera ese vuelo Andrés y me lo pudiera pagar muchísimas gracias pero si tengo que marchar a otro compromiso gracias Miquel gracias hasta luego vamos a hablar de la tasa turística tú te lo pierdes ya sé que es algo que es muy recurrido y hablamos mucho de ello vamos a escuchar a la vicealcaldesa de Alicante que ya dijo y ha reiterado en varias ocasiones que en Alicante si es cuestión de ayuntamientos no se va a aplicar esa tasa turística ya no es solamente preocupante sino también alarmante como el Partido Socialista en este caso antepone la lealtad institucional para con sus socios de gobierno pero no piensa en todas las miles de familias que en la comunidad valenciana viven del turismo y que sin duda esta tasa turística pues nos pone en clara desventaja competitiva con otros mercados que tienen una misma oferta y además desatendiendo las recomendaciones del propio secretario autonómico cuya labor es encomiable y siempre ha estado escuchando y las preocupaciones de todo este sector ¿Qué os parece el debate sobre la tasa turística? La semana pasada el Consejo ya tramitó esta ley y dentro de un año si sigue su curso se podría aplicar Sí, se aprobó la toma en consideración o sea va a empezar todo el procedimiento pero eso va hacia adelante yo creo que en una comunidad que sobre todo lo que está ofreciendo es Sol y Playa que es un producto que ofrece todo el arco mediterráneo y ante un mercado es de una competitividad extrema donde un euro de más o de menos decanta al turista porque generalmente uno no se va solo de viaje va con la familia en fin hay un gasto extraordinario un euro o dos al día por cada persona al final se convierte en un paquete de 20, 30, 40 euros al final si pasas 10 días allí entonces esto sí que va a decantar el turismo y va a ser un problema luego hay otra cuestión también que es que si nosotros que ahora mismo estamos en Alicante mañana nos vamos a dormir a Castellón pagaremos la tasa turística claro es decir que si uno de Castellón se viene a Balcó y a dormir pues también pagará la tasa turística es decir que la va a pagar todo el mundo esto de que estamos en ese entorno y al final es un impuesto es un impuesto finalista y obligatorio según además no lo digo yo esto lo dice Osbeck la principal patronal turística de la comunidad valenciana que está estudiando el impuesto y dice que es un impuesto finalista y obligatorio yo creo que no es el momento además en la coyuntura de subida de impuestos y impuestos generalizados que existe o sea es una cosa más antes te ibas de vacaciones y tú sabías que te ibas tenías un gasto X pero sabías que pero es que ahora te vas y pagas impuestos además o sea no creo que en el momento actual esto le siente muy bien a la gente Nacho ha dicho dos cosas muy interesantes que una de ellas empiezo por el final una de ellas es el momento de de aplicación sabéis que esto se ha publicado que hay gente que ha anulado las vacaciones que tenía los viajes de vacaciones las tendrá que tenía previstos este año por la inflación porque está subiendo absolutamente todo entonces si está subiendo absolutamente todo y tu gran idea para fomentar el negocio es bueno y además te voy a cobrar un poquito más eso por un lado me parece que no es el momento y sobre todo cuando es cuando alguien como yo que cree que no es el momento dice oiga no es el momento de aplicar la tasa turística la réplica suele ser pues en Barcelona la gente la paga y no pasa nada vale pero es que esto no es Barcelona que es otra cosa que ha dicho Nacho aquí competimos en precio efectivamente mientras no seamos Barcelona y no lo vamos a hacer o Madrid o París o Londres competimos en precio competimos en que tenemos costa exactamente unos magníficos profesionales buenos hoteles es un gran servicio y en precio y por eso cuando en Turquía no hay lío se nos van a Turquía o cuando en Túnez no hay atentados se nos van a Túnez vale entonces si competimos en precio tenemos que ser que competimos en precio no podemos decir ah pues dejamos de competir en precio subimos la tasa porque si en Barcelona la pagan aquí la pagan es verdad que hay determinados huecos de turismo de alta calidad en la comunidad valenciana pero también es verdad que buscamos los paquetes turísticos de y luego Osbed que es obviamente el que está haciendo lobby de forma legítima Osbed negocia como sabéis en Fitur cuando se celebra Fitur en enero Osbed negocia el precio de los paquetes que luego Tú y otros operadores van a vender en los países de origen fundamentalmente Reino Unido y Norte de Europa cuando tú has negociado con Tú y que la persona que te va a traer te va a costar 50 euros y a ti te meten una tasa turística de 2 o en fin te la comes tú o sea va contra tu rentabilidad que ya está muy ajustada porque por desgracia tenemos que competir en precio con lo cual digamos desde luego no parece que sea la mejor idea y además es que no va a ser es decir ¿qué va a solucionar la tasa turística? ¿cuánto dinero va a dejar en la caja? ¿qué va a arreglar? El argumento de compromiso el otro día que además aquí en el Ayuntamiento de Alicante yo les pregunté a los concejales Rafa Mas y Nacho Bellido que os parece era precisamente el día que se aprobaba en la tramitación de la tasa turística y entonces venían a argumentar aquello de hombre es que por ejemplo ahora en verano tenemos que aumentar mucho el servicio de limpieza porque la población se multiplica por tres o por cuatro entonces eso ¿quién lo paga? ¿lo pagamos nosotros o les ponemos una tasa para que también contribuyan a que podamos ampliar las plantillas y tal? no sé cuánto de demagogia en esto bueno pero para eso existe la ley de municipios turísticos claro que te mejora la financiación devolviéndote una parte de los impuestos estatales que se cobran en tu municipio turístico por ser turístico que hace falta pues oye a lo mejor es verdad pero es que yo insisto en fin lo estudiaré porque admito que no lo tengo claro pero de verdad cobrarle un euro al día a cada turista nos va a permitir asumir el sobrecoste de limpieza policía local grúa no sé yo creo que al final hay que hacer un balance de ingresos gastos es decir si viene una cantidad de turistas durante el verano que todavía según además los últimos datos de Orbex no estamos a la altura de 2019 estamos por debajo de 2019 y si viene una cantidad de turistas esos turistas no vienen se van al hotel y se van a la playa esa gente sale cena se compra X cosas etcétera es decir supone un beneficio no para la ciudad sino para todos los habitantes de la ciudad y con eso ya paga lo que está haciendo lo que está consumiendo pero no solo paga al ayuntamiento pero se lo está pagando a quien le compre un helado a quien le compre un bañador o a quien le compre una manzana o al taxi que coge bueno y al ayuntamiento su parte le pagará también y al ayuntamiento su parte le pagará también que tengan vivienda o que tengan igual entonces yo creo que es un impuesto que no beneficia no beneficia a nadie es decir cuando tú pones una grabas algo que estás haciendo es porque vas a obtener un beneficio que beneficia a alguien pero en este caso es más el prejuicio que los beneficios según entiendo yo y por tanto no la veo una tasa y aparte que hay otra cosa que lo decía David si tú te vas a París te vas porque quiere ver la Torre Eiffel entonces ahora dicen me voy a Castellón con todo mi cariño hace Castellón o Valencia o Alicante y exactamente ¿qué quiero? quiero sol y playa claro quiero sol y playa pero no tienes por qué ir a ninguna No es Castellón Valencia o Alicante el motivo del viaje Exactamente tú vas porque tienes un destino del sol y playa que te sale muy bien te llevas a tu familia detrás vas a estar en un sitio que tiene una característica determinada pero si no es ahí porque el precio es más caro pues te vas a Málaga o te vas a no sé a cualquier otra ciudad del arco mediterráneo y esta es la situación en la que nos vamos a enfrentar ahora mismo y otra cosa importante el tema del turismo de congresos el turismo de congresos y el turismo de empresas se ajusta mucho es decir tres euros van aquí o van a Málaga una empresa porque la empresa al final sobre todo no teniendo aquí un palacio de congresos en condiciones Exactamente con lo cual en Valencia en unos años tenemos uno en Alicante y otro en El Che el estudio que hay es que Valencia va a perder el 20% de turismo de congresos por la aplicación de la tasa turística ¿por qué? porque llegará X marca X empresa y dirá bueno pues si a mí en Valencia me cuesta X y en no sé en Sevilla me cuesta X menos Y que el cuyo alcalde también quiere ponerla ahora por cierto me cuesta X menos Y pues me voy a Sevilla porque me va a salir mejor de precio Este es un tema que genera mucha controversia porque cualquier impuesto que se ponga genera controversia eso para empezar La pela es la pela La pela es la pela que nos toquen el bolsillo Segundo el equipo de gobierno que es socialista tampoco lo tiene claro ese compromiso es el que le ha dicho oye el impuesto hay que ponerlo Tercero la oportunidad de los impuestos no todo impuesto por ser impuesto es adecuado es oportuno a pesar de que en algunos sitios como Mallorca si está puesto y la gente por eso no deja de ir y otros como dices tú muy bien si son tres euros más prefiero irme a Murcia que lo tengo al lado es decir la no unanimidad de una concepción de lo que es el impuesto porque por ejemplo podemos decir bueno tenemos un problema de inflación lo que no podemos es pedir ayudas continuamente al Estado que nos dé dinero y luego quejarnos de que tenemos una inflación elevadísima hay que decidir una cosa u otra una manera de paliarlo es de usted colabore un poquito con los gastos para el mantenimiento de la zona turística pero sigue siendo discutible lo que pasa que me da la sensación de que después eso se va a diluir en la caja común y vamos a seguir teniendo carencias eso es lo malo eso es lo malo a donde se destina ese dinero claro porque si tuvieras mejoras los impuestos no van porque la ley no permite que ese impuesto vaya según la patronal turística eso va a la caja común eso es lo malo eso es lo malo ellos están diciendo que va a ir a la emancipación a la proyección de la vivienda joven exactamente pero no dice que no pero no dice que va si tuvieras que tu playa pero no era una mejoraria modernizada claro si tuvieras que tu playa y tu pueblo tu playa y tu pueblo sufre una mejora considerable por ese dos euros que cobras al que viene el que viene la próxima medida oye como ha mejorado esto oye aquellos dos euros que me cobrasteis que bien invertidos han estado pero no va a ser pero no va a ser entonces ¿cuántos empleados de limpieza hay desde que tenemos la tasa turística? toda esa problemática hace que todo nos genere incertidumbre y rechazo porque dices ¿para qué? si va a continuar igual si esto no va a significar nada nada más que más gasto para mi bolsillo a mí lo que me llama mucho la atención y corregidme si me equivoco porque no tengo tantos años pero algunos tengo ya todo este debate de la tasa turística que obviamente aparece cuando entra a gobernar el Botanic ¿no os da la sensación que coincide con ese repunte de la turismofobia que hay? sobre todo porque en el centro de Valencia en el barrio del Carmen se convierte en pisos turísticos piratas y es un barrio que lo conocéis me imagino muy pintoresco y de repente ese problema de turismofobia que había en otras grandes capitales brota en Valencia y turismofobia y de repente pongamos una tasa turística o sea ¿estamos buscando mejorar el destino o estamos buscando desincentivar? ¿cuál es el objetivo de compromiso cuando plantea una tasa turística? yo creo que a ver yo creo que para ello será incentivar pero desde luego yo creo que es una desmotivación para el turismo como consecuencia de la tasa turística pero no porque si nosotros estuviéramos ahora mismo aquí en Valencia o en Alicante o en Castellón tenemos el Coliseo de Alicante una cosa que todo el mundo quiere ir a ver pues entonces incluso podría ser algo oye pues mira es que todo el que quiera ver esto tiene que venir a Alicante y le pones la tasa al ticket del Coliseo al ticket del Coliseo claro pero esto no es así en la comunidad valenciana esto no es así tenemos muchísimo atractivo turístico en Castellón en Valencia en Alicante pero nuestro atractivo turístico está en el mar y en la montaña somos una comunidad muy estrecha y con mucha montaña y con mucho mar y eso es lo que tenemos que explotar y lo que tenemos que promocionar no estar en este debate en el que al final yo creo que todo el mundo está perdiendo energías que deberían estar destinadas a otra serie de cosas en un momento en que la inflación está completamente otra cosa es el papel del Partido Socialista en todo este embrollo porque bien lo estaba apuntando antes Cecilio es verdad que el Partido Socialista dice no estoy de acuerdo pero voy a votar que sí yo cuando salga y el secretario autonómico de turismo no la voy a aplicar en contra haciendo una campaña en contra el secretario autonómico de turismo es que según dijo Itana Mas el viernes pasado la rueda de prensa del gobierno valenciano lo tiene firmado claro es que esto forma parte del pacto del Botánico la tasa turística forma parte del pacto yo he tenido la oportunidad de preguntarle a Chimopucha en alguna ocasión oiga si están apelando a que luego no se va a aplicar a que esto es cosa de los ayuntamientos y que usted encima dice que no está convencido de que esta tasa sea o que está convencido de que no se tiene que aplicar para que van a votar el Partido Socialista ha estado justo antes de la de la aprobación de la toma en consideración de la propuesta de la Corte Valenciana dos semanas diciendo que tal diciendo que cual pero es que estaba firmado es como si mañana va firmas que compras una casa te vas a quedar con la cosa bueno no lo sé ya veremos Chimopucha decía respeto institucional respeto institucional otra cosa son los tiempos es decir otra cosa es que lo podían haber hecho más tarde o más temprano pero es un acuerdo firmado y al final lo que decía Compromís es que el acuerdo está firmado y por lo tanto se tiene que cumplir esos son los problemas que teníamos qué discurso quiere hacer su discurso socialista cuál es o sea si yo digo bueno me voy a plantear votar yo soy un tío de izquierda voy a plantearme a votar a alguien de izquierda empiezo Partido Socialista ¿qué me dice? no queda claro no sé a veces hablan de colaboración pública o privada a veces hablan de revertir concesiones a veces hablan entonces claro si tú no tienes un diseño ideológico tuyo unos dirán le gustará otro no le gustará oye pues muy bien para eso está pero el problema Cecilio y Andrés lo que acabas de decir ahora ¿no? ¿por qué de repente al PSOE no le gusta la educación concertada si la inventaron ellos? ¿por qué de repente no le gusta la... porque con quién ha tenido que pactar para gobernar? claro pues ya no estás aplicando a tu programa estás aplicando a tu programa y tragándote sapos del otro sí claro la sanidad concertada que yo en fin no vamos a abrir un debate sobre eso pero a mí me parece que coincidimos en que ha sido funcionaba razonablemente funcionaba razonablemente bien y la reversión Torrevieja era un referente de hospital y ahora está siendo un caos la sanidad valenciana y además no hay médicos ni camino para tenerlos porque con un plan de verano que sea el 26 de junio y empieza el 1 de julio ¿qué espacio tienes para contratar médicos? es decir hay que convivir con lo público-privado sobre todo porque la administración pública no tiene suficientemente pero es que cuando Chimo Puig va a un acto con empresarios alaba la colaboración público-privada y luego me reviertes cosas y me criticas a la concertada y le pones problemas a la educación concertada ¿por qué? porque no estás aplicando a tu programa tenemos un caso emblemático que funciona muy bien ha funcionado siempre que son para los funcionarios la MUFACE exacto y se la quieren cargar poco a poco es una barbaridad si hicieran eso a MUFACE tú fíjate que se podía hacer con los pensionistas se podía hacer grupos de colaboración público-privado yo puedo ir a SISA o puedo ir al Estado o sea yo tengo esa flexibilidad pero si voy a SISA estoy quitando de la cola del hospital público dos mil personas que van a ir allí ¿no se trata de privatizar los servicios? no de colaboración de colaboración hay un dato que es demoledor que es el crecimiento de los seguros privados que ha habido de unos años a esta parte otro dato demoledor que es que la sanidad pública en cuatro meses ha tenido que derivar nueve mil cirugías nueve mil cirugías en la comunidad valenciana a la sanidad privada las colas de los consultorios que han llegado a 70 personas lo que estamos diciendo para que todo el mundo lo entienda es que al final la sanidad y la educación es pública en estos casos es pública porque nadie paga por ir al hospital y estas cosas lo que pasa que es ese acuerdo que si la sanidad valenciana no tiene recursos suficientes contrata con hospitales o con profesionales para poder atender a la población que por cierto creo que forma parte quería terminar estos minutos planteándoos cuáles creéis que son las claves para afrontar el año electoral que tenemos por delante ya sabéis que están ahí Carlos Mazón y Chimo Puig bueno ya veremos si mucho porque dice Nacho que podría haber un cambio pero el Partido Socialista y el Partido Popular que tienen un discurso aparentemente parecido a veces en estas cosas cuando Chimo Puig se ha juntado con los empresarios habla de colaboración público-privada pero después estamos viendo la reversión estamos viendo como la educación también están poniendo muchas trabas a los colegios concertados publicabas tú precisamente Nacho el otro día que Mazón garantiza la estabilidad de los conciertos educativos frente al sectarismo de la izquierda porque a veces sí que da esa sensación que tratan la educación por ejemplo desde un prisma sectario sí, sí, sí además ellos han hecho una apuesta bueno incluso eso se ve sobre todo en el bachillerato en el bachillerato retiran una gran cantidad del concierto y finalmente los tribunales superiores de justicia son los que devolvieron determinados conciertos a los colegios pero es que ha sido una apuesta por la educación pública y en valenciano entonces claro no todos los padres o todas las madres están de acuerdo y al final la gente vive en un sistema pero los hijos son de las familias no son del sistema y por tanto tienen que decidir entonces lo que está hablando Mazón y lo que acordó ayer con Fecebal y con las escuelas católicas fue sobre todo un concepto libertad libertad de poder elegir el centro que quieras dentro de tu ciudad sin tener que estar limitado porque ibas en un barrio o ibas en otro ¿por qué? porque tú puedes querer un tipo de educación garantizar la concertación en todas las etapas de la educación y sobre todo también en bachillerato pero esto es volver a donde Marsá y Chimo Puz nos habían dicho no por aquí no pues lo que quiere la gente es eso porque estaba a gusto funcionaba bien y luego hay otro tema también dentro de la educación que es la libertad lingüística es decir ¿por qué un señor tiene que estar obligado a aprender una determinada lengua si no quiere aprender en esa lengua quiere aprender en otra tenemos que darnos cuenta siempre de la relevancia que tienen los bienes que tenemos pero en relación al valenciano sí que por lo menos un mínimo la gente que vivimos aquí tendríamos que creerlo por lo menos un mínimo por supuesto que sí los que somos valencianos parlantes este debate nos coge un poco así sí no pero bueno es verdad que yo creo que por cultura por arraigo por tradición es que la lengua es un bien que tenemos pero es tan importante ahora convertirlo en una traba efectivamente cuando intentas imponerla es cuando la gente ahí está ahí está es un bien que tenemos y tenemos que cuidarlo y conservarlo a través de la educación de la cultura etcétera etcétera estaba allí en los avatares de cuando el valencianismo se quiere imponer me tocó en plena euforia las imposiciones de una concesión talibanista de talibán de cualquier cosa del idioma de la religión de la cultura de lo que tú quieras produce efectos rechazo a la corta o a la larga claro y por eso os quería y ahora que ya estamos en la recta final plantearos esa pregunta que he hecho cuando he abierto este tema este debate ¿cuáles creéis que son las claves de Partido Popular y de Partido Socialista para afrontar pasan entre otras por esto ¿no? por la educación yo creo que digamos como todos los sistemas democráticos maduros aunque el resto se nos ha ido de madre un poco con Podemos y todo esto últimamente al final hay dos grandes partidos que están destinados a turnarse y que por tanto en el 80% de sus políticas tienen que más o menos concluir porque no vas a cambiar el sistema económico o social del país que diriges o de la es la moderación entonces aunque hay muchas cosas en las que pueden estar de acuerdo obviamente se tienen que diferenciar y yo creo que la diferenciación va a venir por aquí por digamos la simpatía o no simpatía de respecto al sector privado la libertad de elección la fiscalidad digamos la política fiscal pues ya sabemos que Mazón tiende a bajar la izquierda pues tiende a subir pero yo en cualquier caso creo que la clave fundamental va a estar en compromiso y en el palo que se han llevado con la misma porque no veo al PSPB ni tampoco al PP obteniendo mayoría absoluta con lo cual si suman los escaneos de derecha serán PP con Vox y si suman los de izquierda serán PSPB con compromiso con lo cual cuánto se hunda o no se hunda compromiso puede ser realmente la clave y para acabar si Mazón no se convierte en presidente de la Generalitat está en excedencia en la Cámara de Comercio la plaja es que tiene trabajo dices que no yo creo yo creo que lo que va son los hechos es decir Chimo Puig y no me remonto al 15 sino el año 19 ha desarrollado una serie de políticas en la Generalitat Valenciana y Mazón ha desarrollado otra serie de políticas desde la Diputación de Alicante entonces son lo que uno piensa y lo que otro piensa y lo que ha puesto en marcha es evidente Mazón ha dicho bajada de impuestos en las grandes políticas hay diferencias lógicas bajada de impuestos de Mazón pues no esto es imposible libertad educativa no valencianismo una serie de cosas que diferencian absolutamente a uno y a otro y frenar las reversiones pendientes frenar las reversiones pendientes es decir crear una ley de la sanidad pública que está proponiendo Mazón para acabar con la lista de espera en fin una serie de cosas que están y lo que se está viendo es que hay un impulso muy fuerte hacia una serie de políticas que son de un corte más liberal y más abierto y que permiten más respirar a la ciudadanía frente a otro tipo de políticas que ya están resultando excesivamente enconsetadas de una manera muy concreta y que en este momento con la subida de la inflación con todo esto están presionando muchísimo a la sociedad muy intervencionistas exactamente muy intervencionistas y ya para terminar con la inflación Cecilio tú como eres presidente de la Unión de Consumidores esto lo estás viviendo cada día cada día yo te quería preguntar llevo un rato diciendo quiero introducirle esto y lo voy a hacer para terminar Cecilio ¿os están llegando denuncias quejas de que se está aprovechando esta inflación también para la subida de precios encubierta? dentro de todo esto hay un elemento que se llama las ganancias marginales el marginalismo es ya aprovechando que el pisuelga pasa por Valladolid subo o sea a mí me parece una barbaridad que tú que plantas tomates aquí y yo que los compro aquí tú ganes una muy poquito y yo los pagué carísimo la corriente los elementos intermedios hay aquí algunos no todos se pasan de rosca y ponen márgenes superiores a los debidos no en este caso solo estoy hablando por ejemplo del gas la licuación cuando se licúa el gas supone incrementar el gasto del gas un 200% y a veces el eslabón final también que yo voy al súper y digo no puede ser que haya subido estos productos tanto que ha subido mucho más que la inflación yo que compro a los agricultores los mercadillos que ellos mismos lo traen pues a mí me cuesta mucho más barato la sandía por ejemplo que me lo puedes comprar en el supermercado los pobres de la sandía que no sacan las sandías las estaban tirando el otro día porque no les pagan los efectos y así muchas cosas te quiero decir que claro se puede dejar el mercado a su propio ritmo al propio interés de cada uno o hay que tener un control habrá que regularlo un poco será motivo de otro debate esto claro pero es que esto es viejo tú ten en cuenta que la cola de Austria viene perdidamente porque contra Keynes dice oiga no quiero que usted regule el mercado deje usted no el mercado hay que dejarlo pero hay que introducir determinadas variables de regulación medidas correctoras exactamente a veces hay que meter algunas medidas correctoras para evitar los abusos para facilitar y esto funciona así dentro de eso hay una cosa que va a decantar mucho la balanza de cara por las ordenes de las elecciones que es que va a ser la bajada de impuestos es que el ciudadano medio no puede más es decir una cosa es los impuestos que tienes que pagar tú directamente y otra cosa es que además tú vayas al mercado a hacer la compra y lo que me digas del tipo de comercio que me digas haya tenido que subir una cantidad más una cantidad importante de dinero y tengas un gasto excesivo y entonces ahí la bajada de impuestos que propus ahora mismo estamos en pleno debate porque además encima el gobierno está caudando históricamente más que nunca gracias a toda esa inflación subida de impuestos y tal así que eso formará parte de otro debate quería preguntarte esto Cecilio porque aquellas personas que consideren que está habiendo una subida de precios abusivos lo que tienen que hacer es consultar contactar con la Unión de Consumidores de aquí en la calle de Castaño número 4 primer piso y le podemos aconsejar preguntar oiga si yo estaba comprando estas cosas porque a veces también hay estrategias de subidas de precios y la grande compañía la compañía del gas o de la luz que te cobran indebidamente y luego para enmendar el exceso de tienes que trabajar lo que parece que eso es terrible te quiero decir cuando está todo en ebullición cualquier cosa puede ocurrir nosotros nos encargamos de pinchar las burbujas de exceso que hay en este tipo de Cecilio Nieto muchas gracias Ignacio Martínez a vosotros un placer gracias David Martínez a vosotros y a ustedes también muchas gracias por su atención volvemos en el próximo programa gracias